Ya chicos, que les vaya bien esta actividad y estamos en contacto. Nos vemos. Chao profe. Nos vemos, chao Richard. Chao profe. Chao. Hola chicos, bueno, como dijo el profe Cristóbal, mi nombre es Richard Vera y voy a ser su ayudante en el ramo arquitectura de computadores. Bueno, como dijo el profe, la máquina IaaS fue la precursora en lo que son los computadores hoy en día. Y en esta clase o ayudantía vamos a ver un poco el funcionamiento que es programar en IaaS. Este paradigma se conoce como un paradigma a bajo nivel debido al set de instrucciones con el que cuenta. Si pueden descargar el zip que les dejé en el chat y ver si es que pueden compilar el programa. ¿Habían visto ya C++ o C? Sí, sí. Sí, 33. Ah, ya. ¿Y saben ya compilar o compilar con Make? O sea, yo no me acuerdo mucho por lo menos. Ah, ya me he trabajado. Ya, de todas maneras, una vez, a ver. Como ejemplo. Si se van a... Una vez que descarguen el zip. ¿Podrías enviar el zip de nuevo? Es que no me aparece. Ya. Un momento. O sea, porque lo enviaron por Zoom, ¿no? No, no. Está en el chat de Slack. Ah, ya. Está todo en Slack. De hecho, envío igual los links, que son los que vamos a utilizar ahora en la ayudantía. Ya. Para compilar, una vez que ya tengan el zip descomprimido, tienen que solamente hacer Make. Escribir Make. Va a compilar. Y les va a generar el ejecutable que se va a llamar, en este caso, IaaS. ¿Hay algunos que estén usando Windows? Yo, profe. Ah, ya. Sí. Generalmente en Windows, lo que son los entornos para compilar C++, son un poco más complejos. Ya que en Linux, esto se instala automáticamente en las variables de entorno, y uno puede compilar y ejecutar código C++. Súper simple desde la terminal. ¿Algunos que estén usando Linux? ¿Y tengan ya el compilador desinstalado? No. Parece que no son muchos los que tienes en Linux. Ah, ya. Ahí me hablaron por el chat. Bueno, este programa que les subí va a ser el que nos va a servir a nosotros para simular el código IaaS e ir haciendo mini programas para ir adentrándonos en lo que es programar en la máquina IaaS. Bueno, el profe ya les dio una introducción bastante completa respecto al funcionamiento de IaaS, así que ahora vamos a proceder a ver el set de instrucciones. En el Slack les dejé en el segundo link el set de instrucciones que vamos a ver. Bueno, como se puede ver en el PDF que estoy compartiendo, existen cinco tipos de instrucciones en las maquinarias. Tenemos de transferencia de datos, de saltos que no requieren de condición, de saltos también condicionales, instrucciones de tipo aritmética y también instrucciones para modificar dirección en memoria. Vamos a ir viéndolas de forma secuencial. Para las instrucciones de tipo de transferencia de datos, tenemos el LOADMQ, que lo que hace es transferir el contenido que está en el registro de MQ al acumulador. Como podemos recordar acá, en la ALU, o en la unidad aritmético-lógica del IaaS, tenemos estos dos registros, el acumulador y el MQ, que son prácticamente los más importantes dentro de la ALU. Y que son generalmente las que operan, las que hacen las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Luego tenemos el LOADMQ-MX, que aquí lo que hace es transferir el contenido que está alojado en la dirección X en memoria al MQ. Luego tenemos el STORE-MX, que este sirve para transferir el contenido que hay en el acumulador a la dirección de memoria X. Este generalmente sirve para guardar lo que se operó en la dirección de memoria que nosotros queremos. Luego tenemos el LOADMX, que sirve para transferir los datos que están alojados en la dirección de memoria X al acumulador. Y luego tenemos distintos LOADMX, que sirven para cargar los datos de forma negativa, en valor absoluto o en menos valor absoluto. Como tenemos aquí el LOADMX, que sirve para transferir lo que hay en la dirección de memoria X, pero de forma negativa al acumulador. También tenemos para transferir aquí en valor absoluto lo que hay en la memoria X al acumulador. Y finalmente transferir el menos valor absoluto que hay alojado en la memoria X al acumulador. Ahora como les comentaba anteriormente, vamos a ver las instrucciones de tipo aritmética. El ADMX sirve ya para sumarle lo que hay en la dirección de memoria X al acumulador y el resultado que da en el acumulador. También tenemos para hacer la suma en valor absoluto de lo que hay en el registro de memoria X. Y aquí como comentaba anteriormente, sirve para sumar al acumulador lo que hay en el registro X de la memoria, pero en valor absoluto. Y el resultado se mantiene en el acumulador. También tenemos lo mismo para las restas, que es restar el sub-MX, resta lo que hay en la dirección de memoria X al acumulador. Y también lo mismo para el valor absoluto. Restamos al acumulador lo que hay en el registro de memoria X, pero en valor absoluto. Y aquí ya en lo que es la multiplicación y división, tenemos que poner un poco más énfasis ya que vamos a utilizar los dos registros, tanto el acumulador como el MQ. Cuando nosotros hacemos la operación de multiplicar, multiplicamos lo que hay en el registro de memoria X por el MQ. Y el resultado se queda en el acumulador. Bueno, aquí dice que los bits más significativos se quedan en el acumulador y los menos significativos se quedan en el MQ. En este caso nosotros siempre vamos a operar números que solamente queden en el acumulador. Cuando aquí se refieren a bits menos significantes, significa cuando se hacen sumas muy grandes, o sea multiplicaciones con valores muy grandes. Entonces hay cierta cantidad de bits que quedan en el acumulador y el resto quedan en el MQ. Pero para el caso de nosotros siempre los resultados van a quedar en el acumulador. Luego tenemos ya la división, que divide el acumulador por lo que hay en MX. En el caso cuando hagamos div MX. Y aquí, ojo con el cuociente que queda en el MQ. Y el resto en el acumulador. Luego tenemos las instrucciones LCH y RCH. Bueno, el LCH es súper simple, lo que hace es multiplicar el acumulador por 2. Y el RCH sirve para dividir el acumulador por 2. Y ahora como les comentaba al comienzo del set de instrucciones, tenemos instrucciones de tipo condicionales. Tenemos en este caso, cuando hacemos un jump, aquí no le presten mucha atención al de 0 a 19 o del 20 a 39. Ya que, bueno, en un principio la máquina IaaS funciona, parte de la memoria en 2. Y uno puede utilizar instrucciones de izquierda y de derecha. Pero en este caso, nosotros vamos a utilizar, vamos a pensar que el registro va a ser solamente de una instrucción. No vamos a tener instrucciones de izquierda y de derecha. Entonces cuando hacemos un jump, lo que hacemos es saltar a la instrucción que hay en la dirección de memoria X. Cuando hacemos un jump MX. Y el jump condicional, nosotros vamos a saltar a la dirección de memoria X solo, si lo que hay en el acumulador es no negativo o en este caso positivo o cero. Y finalmente tenemos las instrucciones de tipo modificar en memoria. Que esto lo que hace es reemplazar lo que hay en la instrucción, reemplazar lo que hay en el registro de memoria de la instrucción. Por ejemplo, si en una instrucción nosotros teníamos un load M1, pero nosotros en el acumulador ahora tenemos un 12. Lo que hacemos al hacer el store M1 es reemplazar el 1 por el 12. Entonces nosotros cuando volvamos a leer esa instrucción, ahora va a ser un load M12. Ya chicos, hasta aquí necesito que me digan las dudas que tengan. Con cómo funcionan las instrucciones ENIAS. Aunque sea por chat, o díganme si está todo claro. Para pasar a lo que son los ejercicios o las actividades. Todo claro. ¿A qué es lo que se refiere con Jump? El Jump es para nosotros saltar, por ejemplo, desde la dirección de memoria 5 a la dirección de memoria 12. Generalmente los Jump se ocupan cuando se crea código, pero se crean... Ah, bueno, ustedes han visto funciones. Ya en funciones en Python. Por ejemplo, si nosotros creáramos funciones en IAS, tendríamos que hacerlo en distintas partes de la memoria. Entonces nosotros lo hacemos con Jump. Entonces nosotros ya seguimos, por ejemplo, nuestro Main. Nuestro Main de forma secuencial, siguiendo las instrucciones en IAS. Y luego cuando queremos saltar a una función, lo que hacemos es un Jump. Hacia donde está nuestra función creada en IAS. Y luego cuando esa función termina, nosotros volvemos a hacer un Jump. Para volver al Main. Al Main de nuestro programa. Para eso sirve el Jump. ¿Como cambio de dirección de memoria? ¿Algo así o no? Sí, sirve para cambiar... Miren, a ver... Ah, creo que ya te entiendo perfecto. ¿Y el Jump más? Bueno, es similar al Jump, pero lo único... Aquí salta con un condicional. Generalmente se ocupa cuando nosotros hacemos un... A ver... Ah, claro, si estuviéramos con un contador. Entonces ya, ese contador, por ejemplo, pasó cierto número. Significa que ya no tiene que seguir funcionando el contador. Entonces si, por ejemplo, nuestro tope menos el contador da negativo. Entonces ya nosotros haríamos un Jump más para que el programa termine. Y no para que vuelva a ejecutar en el ciclo en el que estábamos. Bueno, ahora con los ejercicios, las instrucciones les van a hacer más sentido. ¿Tienen el TXT abierto? ¿El que les subió en el Slack? ¿Tienen el TXT abierto? Bueno, vamos a hacer una muestra de un ejercicio súper simple. Y que es simplemente sumar dos valores arbitrarios. Para ver, bueno, el programa que nosotros vamos a utilizar, o el emulador de IaaS. Lee de siguiente forma los archivos TXT para procesarlos como en formato IaaS. Nosotros tenemos que primero partir dándole la dirección de memoria. Que en este caso sería... Siempre partimos con 0. Siguiente de un espacio. Y ahora, en este caso, colocar la instrucción o colocar el valor que nosotros vamos a utilizar. Como nosotros vamos a sumar dos números, vamos a utilizar la dirección de memoria 0 para alojar, en este caso, un valor que va a ser 10. Entonces, vamos a utilizar ahora la dirección de memoria 1 para alojar el segundo número, un 5. Y la dirección de memoria 2 va a ser en donde nosotros vamos a alojar la suma. En este caso, nosotros le podemos dar cualquier valor, ya que este va a ser modificado una vez que se realice la suma. En este caso, le voy a colocar un 0. Y ahora, desde la siguiente dirección, nosotros escribimos begin para que el programa sepa en dónde partir a leer el set de instrucciones que nosotros colocamos en el programa. Entonces, más o menos, se compone como de 8 instrucciones el programa. Entonces, vamos a dejar esto aquí para verlo. Entonces, ¿se le ocurre cómo partir con el programa? ¿Qué instrucción seguiría luego del begin? Debería ser dos loads, si no. Sí, ¿cuál de todos los loads que hay aquí? Bueno, primero que nada, para que se le haga más fácil, vean la instrucción que suma. ¿Cómo lo hace la suma? Suma lo que hay en la dirección de memoria X con el acumulador. Por lo tanto, primero tenemos que llenar el acumulador con un número. Entonces, el que dijo lo ad MQ está equivocado, ya que el MQ generalmente se utiliza en las operaciones de multiplicación y de división. Pero normalmente se ocupa en el de multiplicación. ¿El que dice load MQ? Sí, el que dice load MQ. Y en este caso, ¿se le ocurre qué iría en la X? Entonces, nosotros, claro, es load M. ¿Pero qué cosa vamos a cargar en el acumulador? El 5. Ya partamos con el 5. ¿Y el 5, en dónde está la memoria? ¿En la dirección de memoria? Sí, en el 1. No, sí, en el 1. Bueno, se puede cargar tanto el 10 como el 5. Aquí es a criterio del programador. Entonces, nosotros ya tenemos nuestro 5 cargado en el acumulador. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar la instrucción. Ahora tenemos el MQ, ¿no? No, ahora ya tenemos el valor en el acumulador. El ADMX. El ADMX. Para sumar. Entonces, ¿pero qué es lo que nosotros le vamos a sumar? Lo que hay en la dirección de memoria 0. Entonces, ya tenemos el 5 cargado. Al 5 le vamos a sumar el 10. Y tenemos que... ¿Se le ocurre? Ya tenemos nuestra suma. Nuestra suma quedó en el acumulador. Pero nosotros necesitamos guardar ese registro. Y guardarlo en la dirección de memoria 2. ¿Tengo que usar un Jam? ¿No? No. No, el Jam sirve para saltar hacia instrucciones que nosotros tengamos en nuestro programa. Pero en este caso nosotros queremos guardar solamente un valor. Y guardarlo en una dirección de memoria exacta. En este caso, en la dirección de memoria 2. ¿El Store? Sí. ¿Y cómo se escribiría? Store M. ¿Pero cuál sería el valor que en este caso iría en la X? En la X. Claro. Store M2. Ya hay una vez nuestro programa finalizado. Para nosotros decirle al emulador que el programa terminó. Se hace con un halt. Y como esta instrucción nos sobró, la podemos eliminar. Bueno, yo ya lo tenía acá. Pero en este caso, nosotros con un 10. Con un 5. Y acá lo cargamos al revés. Entonces, cuando nosotros ejecutemos este programa. Este programa. ¿Se acuerdan que lo que había en la dirección de memoria 2 era un 0? Pero nosotros íbamos a guardar el valor de nuestra suma. Bueno, el valor de nuestra suma quedó en 15. Lo cual es correcto. Y el emulador también muestra la secuencia de acciones que hay aquí. Bueno, aquí lo pueden ver de forma más explícita de lo que pasa internamente. Bueno, la instrucción. Luego del Instructure Register lo que hace, bueno, es comenzar. Ahora carga lo que hay en M1 en el acumulador. Y lo que hay en M1 en este caso es un 5. Y aquí está el acumulador con un 5. Ahora lo que hace es sumarle lo que hay en 0. Es decir, le voy a sumar 10. Y ahora el acumulador va a quedar en 15. Y yo lo que hago ahora es guardar ese 15 en la dirección de memoria 2. Luego la siguiente instrucción es Terminar o un Halt. Y la memoria ahora queda así. Queda todo igual excepto por la dirección de memoria 2. Que fue donde nosotros alojamos nuestro resultado de la suma. Ahora, el Halt significa que no ejecuta nada más. ¿Cómo? El Halt, como... Supongo que no, dice que no va a ejecutar nada más. No, el Halt lo que hace es decirle al emulador que hasta ahí llega el programa. Ahí termina. Ah, entiendo. Ahora vamos a ver el de multiplicación. El de multiplicación es similar a este, pero se utiliza el MQ. Bueno, vamos a reutilizarlo. No. Ah, no, no se puede reutilizar ya que se utiliza otro. Ya, ¿se le ocurre ahora qué instrucción iría al comienzo? Nosotros necesitamos cargar en el MQ para hacer la multiplicación un valor. Entonces, ¿qué instrucción nos serviría ahora? Ah, me habían hablado en el chat. Hay una versión en específica de ese para usar. En este caso, se está utilizando C++. Ya que creo que al compilar con C te va a dar ciertos errores que hay en el código. Ya que C tiene otras instrucciones, a diferencia de C++. Entonces, tienes que usar el compilador de C++. Bueno, de todas formas, voy a tratar de, a los que todavía no pueden ejecutarlo, tratar de subirles un video como tutorial de cómo instalar el compilador de C++. Y voy a ver también si lo puedo hacer para los que tienen Windows, ya que generalmente yo trabajo aquí en Linux, lo que es el entorno de trabajo que utilizo. Y Windows generalmente lo ocupo solamente para jugar o cosas así. Ya chicos, ¿se le ocurre qué instrucción viene aquí para empezar con el programa de multiplicación? ¿Load de MX no es? No, porque load de MX transfiere lo que hay en la dirección X al acumulador. Pero nosotros, en la multiplicación, vamos a multiplicar lo que hay en MX pero por MQ. Entonces, primero necesitamos llenar este MQ con el valor que nosotros vamos a multiplicar. Y para llenar el MQ se hace con, ¿con cuál instrucción que hay aquí? ¿El load de MQ? Sí, pero el load de MQ MX. Ya que el load de MQ lo que hace es transferir lo que hay en MQ al acumulador, pero el MQ en este caso está vacío. Entonces, nosotros necesitamos primero llenar el MQ. Entonces, lo hacemos así. ¿Hablaron? Ah, bueno. Ahí un compañero subió un link para instalar paso a paso la shell de Linux, ¿o no? Pero en Windows. A ver, vamos a echarle un vistazo. Rápido. Ah, con máquina virtual. Claro, entiendo. De hecho, lo que pueden hacer más simple, me parece mucho, ya que como no estoy en Windows no les puedo mostrar, pero es irse a la Microsoft Store y descargar el que dice Ubuntu. Y ese es lo que hace, es emular una terminal de Linux en su computador. Y ahí pueden trabajar perfectamente con esto. Lo único distinto es que van a tener que trabajar desde la terminal. O sea, desde aquí. No van a poder verlo, por ejemplo, de forma gráfica como yo, ya que yo tengo instalado el sistema operativo completo en mi computador. Pero, en general, yo como estudiante les recomiendo más utilizar Linux que Windows para lo que es la programación. Y cualquier distro de Linux sirve. Por ejemplo, bueno, yo estoy usando en este caso Manjaro, y Manjaro está bajo Arch Linux. Pero también pueden utilizar Ubuntu, Debian, alguna distro que a ustedes les tenga que usar. Y la instalación no es difícil. Hacer un dual bot para tener Windows y Linux en el computador no es complicado. De hecho, hay varios tutoriales en YouTube donde le explican paso a paso cómo hacerlo. Y entonces, siguiendo con esto, nosotros tenemos que cargar En el MQ, lo que hay en M. ¿Cuál de los dos valores vamos a utilizar? Ya, y dijeron el 10. ¿Y el 10 está en qué dirección? Ya, en la 0. Perfecto. Entonces, ya tenemos en el MQ el 10. Ahora nosotros lo que queremos hacer es... Perdón, no tenía el set de instrucciones, ahora sí. El que dijo MQ está correcto. Vamos a hacer un MQ. ¿El 1? ¿El 1? ¿El 1? ¿El 1? ¿El 1? ¿El 1? Entonces, qué instrucción norma iría? Sí, el store En este caso Store m2 Y para terminar lo hacemos con un halt Bueno y acá tenía ya Escrito el de multiplicación Pero con un 5 y un 4 Entonces ahora vamos a dejar un 10 y un 5 Si un 10 y un 5 y quedó Entonces nosotros ahora Al correo en el programa Bueno yo le A mi archivo de la multiplicación lo tenía como Multtxt Y ahí está 10 por 5 50 ¿Y la ejecución del programa? ¿Sí? Hay una consulta más que nada técnica Ahí dice también el div para dividir Pero ¿Qué pasa si yo multiplico por una fracción? ¿O no se puede? Bueno nosotros generalmente no vamos a utilizar fracciones Pero Por ejemplo Si tú quieres Dividir A ver Claro es que acá creo que no se tenían Considerados números por ejemplo Flotantes Como 1, algo 0, algo 10, algo Pero lo que sí te hace la división Es Por ejemplo No sé Tú dividiste 2 dividido en 3 Eso te da 0, 0,6 No me equivoco No 0, algo Sí Entonces Claro Te va a dejar el 0 En el acumulador Pero el 0, algo Te lo va a dejar en el MQ Cuando hace la división O sea En otras palabras No puedo usar el multiplicador Con un 0, algo Claro En el En el Cuando tú multiplicas Generalmente no va a multiplicar Números flotantes Solamente va a multiplicar Números enteros Ay Entiendo Eso, gracias Bueno Bueno Siguiente paso a paso La ejecución del programa Claro Nosotros cargamos En el MQ El 10 En este caso aquí En el MQ El 10 Ahora hacemos la multiplicación O sea Multiplicamos el 10 Por el 5 Y en el acumulador Tenemos un 50 Y luego Hacemos O guardamos Nuestro resultado En M2 Y finalizamos Con el Halt Y aquí tenemos Nuestra Dirección de memoria Con el resultado La dirección de memoria 2 Con el resultado Bueno Hagamos la La resta Vamos a reutilizar El código Que utilizamos En la suma Pero en vez de Colocar un add Colocamos un sub Ah Perdón Se sigue llamando igual Claro Nosotros restamos Bueno en este caso Utilicé El 5 Y el 4 Pero mejor Vamos a utilizar Los que teníamos antes El 10 Y el 5 Pero 10 menos 5 Da 5 Si hubiésemos Utilizado El 4 Nos tendría que dar 6 Y nos da 6 Nos queda por ver La división En este caso En este ejercicio Voy a colocar Un jump Más que nada Para que sepan Cómo funciona Ya para dividir En este caso De ahí 5 ¿Qué instrucción Tenemos que cargar primero? Antes Fíjense primero Cómo funciona La división Dice que divide Lo que hay en el acumulador Por lo que hay En la dirección De memoria De x Dejando el Cuociente En mq Y el resultado En el acumulador Entonces ¿Qué instrucción Tenemos que Que colocar al comienzo? Ah Nosotros vamos a dividir 10 O sea 10 dividido en 5 Entonces ¿Qué instrucción Tenemos que Que colocar? No Aún no se utiliza El store El store Se va a utilizar Cuando tengamos El resultado De nuestra división Pero nosotros Ahora tenemos Que cargar Primero El 10 En el acumulador ¿Y cómo Cargo el 10 En el acumulador? ¿Con low? ¿Mq? ¿Mx? No Nosotros aquí Vamos a utilizar El mq Para la división Vamos a utilizar El acumulador Por lo tanto Por lo tanto Sería El load Mx Para transferir El 10 En el acumulador Entonces Hacemos Un Con esto Nosotros Transferimos Lo que hay En el La dirección De memoria 0 Al acumulador Y ahora Ya que Una vez que tenemos El 10 En el acumulador Tenemos que Dividirlo Por lo tanto Sería Div M ¿Cuánto? ¿M1? Sí Div M1 Entonces Nosotros Ahora Ahora sí ¿Qué introducción Iría aquí? Store M2 Y ahora miren Ojo con lo que voy a hacer ahora Yo no voy a terminar El programa Con la instrucción Scalp Voy a colocar Por ejemplo Voy a hacer un Jump Vamos a dejarlo En la dirección De memoria 100 Ah no Es mucho Mejor Porque si no El print va a salir Muy grande La 20 Vamos a saltar A la dirección De memoria 20 Y la dirección De memoria 20 Voy a tener El halt Esto le voy a colocar Un div Div Ah sí Me equivoqué aquí Claro Verdad que el Cuociente Es el El resultado Sí Me faltó hacer Una instrucción Antes De hacer el Store Esto es 6 7 8 Alguien se le ocurre ¿Por qué? Me faltó hacer Una instrucción Antes Aquí me falló El inglés Pero este es El resto Miren Cuando hago la división Dejo Si no me equivoco El resto En el acumulador Y el resto De 10 dividido En 5 Es Es 0 Por eso El 0 Se mantuvo Y yo el resultado En este caso El 2 Lo guardo en MQ Y nosotros Para hacer un Store Necesitamos O Cuando hacemos Un Store Leemos lo que hay En el acumulador Y lo guardamos Por lo tanto Tenemos que llevar Lo que hay en MQ Al acumulador Y para hacer eso Lo hago con Con load Con load Load MQ Para transferir Lo que hay en MQ Al acumulador Entonces Escribiría Load MQ Y ahí está Tenemos el 2 O el resultado De la división En el En la memoria Y aquí Fíjense en el jump Cuando nosotros Hicimos un jump Saltamos a la dirección De memoria 20 Por ejemplo Nosotros nos saltamos Todas estas Todas estas líneas De memoria Pero que no tenían Operaciones Eran no operaciones Por eso dice No No operation Si hubieran habido Operaciones Igual se las saltaría Si Si yo por ejemplo Aquí hubiese colocado Un Un Ah bueno Hagámoslo En este caso Voy a colocar El mismo algoritmo De la sum O de la De la división Se puede volver Hacia atrás Con un hop O sea Con un jump Si De hecho Hagamos algo más divertido Vamos A Hacer un ciclo infinito En este caso Vamos a saltar A la dirección De memoria 4 Esto no No debería terminar Porque Una vez que hace el store Va a volver acá Va a volver a cargar todo Y va a hacer Este ciclo completo De nuevo Ahí está Lo va a hacer infinitamente Ahí está Lo hace infinitamente Pero al jump Yo le puedo poner Un contador Por así decirlo ¿O no? O se va a quedar así Por así decirlo Claro Pero cuando tú quieres Hacerlo con un contador Utilizas el jump Más Que ahí tú saltas Si es que lo que hay En el acumulador Es No negativo Por ejemplo Si yo aquí Si La Bueno La división Generalmente Te va a dar negativo Pero si aquí Yo hubiese puesto Una resta Y digo Ya Si lo que hay En la resta Es positivo Salto por ejemplo Hago el ciclo infinito Pero si no Entonces Sigo leyendo Lo que hay Abajo del jump Y en este caso Abajo del jump Le puedo colocar Un halt Y ahí termina O sea Yo podría hacer potencia Acá Con la multiplicación ¿No? Con la Con el mul Si O sea Si Si puedes hacer potencia Pero tienes que Programar por así decirlo La potencia En este caso Por ejemplo Si quieres hacer Por ejemplo 4 Elevado N Tienes que Con un contador Ir aumentando De cn Y ir multiplicando El 4 El 4n veces No es como tan Así como en En python Creo que Se hace No me acuerdo La instrucción Para la En dos líneas Está listo Si En dos líneas Está listo Acá tienes que Jugar con el contador Y todo el El tema Por eso se llama Programación a bajo nivel A ver Ahora veamos la guía Como ya les di La introducción De cómo funcionan Las instrucciones básicas Y bueno Cómo funciona El jump Ah bueno Veamos Otro ejemplo En este caso De un jump Del jump positivo Vamos a tener El 3 Y el 2 Vamos a cargar El 3 Le vamos a restar Lo que hay En 1 En este caso El 2 3 menos 2 Te va a dar 6, 7 y 8 3 menos 2 Te va a dar positivo Y lo vamos a guardar Además en acá Y vamos a volver a hacer El ciclo infinito Entonces nosotros Hacemos el ciclo infinito Si la resta me da Positiva En este caso Me debería hacer El ciclo infinito Y lo hace No termina nunca Y si ahora nosotros Los invertimos Debería terminar Termina Para eso sirve El jump Más Bueno Aquí la instrucción Que uno Generalmente utiliza En programas Difíciles O En recorrer Arreglos Es el El store M A ver aquí Molesta esto Ahí sí El store M Que aquí yo Modifico Lo que voy a cargar En una instrucción Pero Veámoslo Un poco más adelante Ahora Hagamos Los ejercicios De la 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 Esto lo vamos a ir Haciendo juntos Si El ejercicio Uno dice Verificar si el consumo De watts De CPU Más GPU Alcanza En la PCU O fuente De poder Para esto Hay que considerar Que los valores En watts Se encuentran Respectivamente En La dirección 51 La CPU 52 La GPU Y 53 La PCU Entonces Lo que a nosotros Ya nos dice El programa O el ejercicio Es que En la línea 50 Tenemos En el consumo De la CPU Acá tenemos El consumo De la GPU Y acá tenemos El consumo De la Fuente de poder O sea O lo que Lo que soporta La fuente de poder Mejor dicho Supongamos que La CPU Consume 150 watts Y la GPU Consume 250 Y nuestra Fuente de poder Es de 350 watts En este caso Para saber Si la fuente Lo soporta Vamos a utilizar La dirección De memoria 53 Y si la soporta Aquí va Un Escribimos Un 1 Y si no lo soporta Escribimos Un 0 Y aquí le voy a colocar Un menos 1 Por mientras Ya que después Ese valor va a ser Sobre Escrito ahí Ya chicos Entonces ¿Cómo Partiríamos? Bueno Primero De nada Bekin Para Decirle Que vamos A comenzar El programa ¿Se le ocurre Cómo Hacer este ejercicio? Bueno Si lo tuvieran Que hacer En Python Por ejemplo Es súper simple Sí hay que usar Un log Pero Alguien Que me explique Cómo Haría este programa Como dije Me puede explicar Si lo hiciera en Python ¿Qué es lo que Tendría que hacer En este caso En Python? Si tiene por ejemplo La variable A La CPU La variable B La GPU La variable C Lo que hay en la fuente de poder O el wattage de la fuente de poder ¿Cómo lo programaría? Si En este caso Sumamos A y B Le restamos Bueno A C Le restamos A más B Y vemos si el resultado Da positivo o negativo Es que al hacer valor absoluto Vamos a perder el signo Si perdemos el signo Nos podemos saber Si supera o no supera La suma A A C Si Pero Pero todo lo que dijiste anteriormente Estaba correcto Así que algo así Nosotros tendríamos que hacer En Acá en En IaaS Entonces Nosotros vamos a cargar Lo que hay en la línea 50 De memoria Vamos A añadirle Lo que hay en 51 En este caso Voy a tener que Utilizar una variable auxiliar Para guardar Lo que hay Lo que me dio la suma En este caso Simplemente agregar Por ejemplo Aquí abajo La línea 54 Y Colocar un 0 Ya que va a ser sobre escrito Y aquí guardo El resultado En la línea 54 Ahora Voy a cargar El guataje De mi fuente de poder Que está en la Dirección de la 52 Y le voy a restar Lo que hay en la 54 Ahora como dije Si la fuente Soporta el guataje En el 53 Escribo un 1 Y si no Escribo un 0 Por lo tanto Si lo soporta Significa que Mi resultado Va a ser positivo Entonces hago un Jump Más A la línea 10 Si no lo soporta Significa O sea Tengo que colocar Un 0 Y en este caso Es Ah bueno Me faltó Claro Me faltó Colocar en las Variables auxiliares El El 0 Y el 1 Ya que esos son Los valores Que vamos a escribir El 0 Y el 1 Aquí igual Pude haber Reutilizado El 54 Pero considerando Que Aquí vamos A guardar Nuestro Nuestro resultado De la suma No No lo voy a utilizar Ah no Porque igual Ya estaba Cambiado el valor Al hacer un store Este Ya no va a valer 0 Entonces Aquí Cargo El 55 O lo que hay En 55 Y lo guardo En 53 Y termino Ahora como dije En el caso De que sea positivo Salto a la línea 10 Y en la línea 10 Lo que hago es Cargar El 1 Es decir Lo que hay En 56 Lo guardo En la dirección De memoria Donde voy a almacenar El Resultado En este caso En 53 Y aquí Puedo también Hacer un halt O puedo hacer Un jump Al halt En este caso Hago un jump A la línea 9 Que es donde Tengo el halt Veamos 150 Más 250 Son 400 Por lo tanto Mi fuente de poder No va a soportar En los 400 watts Que hay de consumo Entre la CPU Y la GPU Ah sí Aquí hay un detalle ¿Por qué no me mostró ¿Por qué no me mostró Completamente la memoria? Porque mi halt Lo tengo hasta la línea 9 Entonces lo que sigue De la línea 9 En adelante No me lo va a mostrar Y entonces Yo el halt Lo tengo que almacenar Al final Al final De mi memoria En este caso Es la 57 Tengo que hacer Un halt Bueno aquí Puedo dejarlo vacío Y acá Ah sí Aquí hago un jump A la línea 57 Y aquí lo mismo Jump a la línea 57 Claro Entonces Ahora imprimir Lo que hay Completamente En la memoria Y en este caso Como Yo tenía que imprimir Un 0 En la dirección De memoria 53 Ya que no iba a soportar El wattage Mi fuente de poder Efectivamente Hay un 0 Ahora si nosotros Hubiésemos colocado acá 90 90 watts Hay un 1 Es decir Que mi fuente de poder Si es apta Para Esa GPU Y CPU ¿Van entendiendo chicos? Más o menos El funcionamiento De ellas De elles De lại Y De 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 el programa se ejecuta bueno cuando está en la terminal se ejecuta de esta forma ahí lo escribí en el chat ah bueno depende si lo compilaste con make es .oyas si lo compilaste de esta forma g++ bueno aquí viene el nombre de tu ejecutable le puedes colocar pro oyas en este caso yo le coloco ias y el nombre del el nombre del c++ o del c++ que en este caso es sim ias.cpp ya chicos ahora es un ejercicio más o menos simple y de hecho que de hecho lo vimos calcular el área de un rectángulo dado el valor de a y b para esto considerar que a se encuentra en el valor 50 de memoria y b en 51 y como otro tip el resultado tiene que quedar almacenado en en la memoria en la dirección de memoria 52 resultado almacenado en la dirección 52 este lo vamos a ir haciendo juntos sumamos que el lado a mide 30 y el lado b mide 15 aquí como el 52 va a tener nuestro resultado simplemente colocamos un 0 ya que este después va a ser va a ser cambiado entonces chicos como partirían haciendo este ejercicio tienen que calcular el área y el área de un rectángulo es si largo por ancho en este caso a por b entonces ¿cuál sería la primera instrucción? si tienen que usar multiplicación ¿cuál sería la primera? sí load mqm entonces entonces load mq pero ¿cuál vamos a cargar primero? ¿qué valor iría acá? correcto 50 ahora la segunda instrucción sí correcto m51 ¿y ahora? sí pero store ¿en qué dirección? Y aquí voy a hacer un jump A la línea 54 Para que así pueda imprimir la memoria Que si no no voy a poder Perdón, a la 53 Que si no no voy a poder imprimir el resultado En la terminal 30 por 15 450 Correcto ¿Qué hora es? A 9.25 Bueno, lo más probable es que el jueves continuemos Para ver estos ejercicios de aquí Ya que van a tener Una actividad relacionada con IAS Una actividad con nota Y bueno, además Bueno, esto se los iba a decir en la siguiente clase Pero aquellos que hagan los ejercicios propuestos Van a tener décimas En esa actividad De ellas que va a haber más adelante ¿De cuántas décimas estábamos hablando? Tenemos que verlo con el profe ¿Cuántas décimas? O sea, por ejemplo Igual puedo agregar más Y ahí van a tener más décimas Al ejecutar me salen puros No ¿Hasta cuándo podemos entregar los ejercicios? Bueno, primero tenemos que Tenemos que Ver la actividad con el profe Pero Los ejercicios lo más probable es que sean para la otra semana Ya que todavía yo no les explico estos ejercicios Y Con estos ejercicios O con el funcionamiento de estos ejercicios Ustedes van a poder hacer estos de acá ¿Cómo los entregamos? Se entregan individual Bueno, les voy a adelantar que La tarea que hay de ellas es grupal Pero Solo aquellos que me entreguen Los ejercicios propuestos Van a tener Van a poder subir Su Su tarea con las décimas Y en caso de, por ejemplo De que hayan obtenido un 7 Esas décimas se van a Se van a guardar para la siguiente tarea Ya me salen puros A ver Déjame ver algo acá ¿El que tiene problemas con los NOB ¿Puede compartir pantalla? ¿Nicolás Saldivia? Sí O sea Estoy igual No sé si será Pero estoy ocupando Windows Con la consola del De la Store Sí, pero Si puedes compartir Más que nada para ver Por qué te Te tira puros NOB Vale De un momento ¿Se ve? Sí A ver Ya, mire Aquí A ver Es que lo estaba probando Con la Con la suma Este Porque lo instalé Recién recién Estaba probando Había escrito todo lo Lo que Se ven todos Me reconoce como el puro HAL Y todo el resto Están como puro Ahí está la suma Sí, verdad Qué extraño A ver Sí, por eso Yo igual lo encontré raro Debe ser El compilador Que no te compiló bien ¿Cómo lo hiciste? ¿Con Make? ¿O no? Sí Con Bueno, estaba probándolo con todo Hay unos que se fueron infinitos Pero Sí Lo hice con el Make O sea, hice Make Y me Pesca Espérate ¿Por qué menos 0,3? No sé A no ser que yo Cambie algo en el Make Puede ser A ver Ah, mira Es que de verdad Que el Make Lo hizo el profe Voy a abrir el Make Sí Ahora no Colócale menos O Ah, espérate G más Más Menos Un Ah, no Mira Mejor descarta los cambios Y hagámoslo de otra forma Cierra nomás el Make Ya Ya, abre la consola Ya, escribe G más Más Menos O Pro Mejor menos O IAS El proc Cámbialo por IAS Y Ahora El ejecutable O sea El se llama más Que era Sim Sim IAS Con mayúscula Punto CPP Sim IAS Sí Punto CPP Así Sí Ya Ahora Punto CPP Y ¿Así? Sí Bueno No Qué raro A ver Como que O sea Funciona el HALT Las otras operaciones No Claro Guarda todo Como Supongo que es porque No las listas Araizando El código Y es porque No las listas Sí Sí No está Como que no está Funcionando la memoria ¿Alguien más Tiene problemas Con el ejecutable? Ah Con la máquina De la store Claro Espérame Déjame ver Si puede hacer Un Tate Porque esa Esa está basada En En Ubuntu ¿O no? La quinta Sí Es Ya Ubuntu Déjame Ver algo Tate 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 si es que puede que esté desactualizado a ver escribe gemas más guión más espacio guión versión o v mejor a ver déjame ver el mío no, gemas más guión v en vez de versión v te dice que es a ver la dgcc la 10.2 ah ya si parece que tienes que hacer un update déjame ver el comando para que lo hagas ah ya está desactualizado entonces estoy mirando a ver mira hace sudo apt sudo espacio apt sudo apt sudo apt guión get es junto apt get eso es o sea apt es guión get espacio update dale aprieta aprieta el enter a ver a ver ahora hace un gemas más o sea un el mismo el gemas más guión v no sube no sube no sube no sube ya te voy a buscar una solución y tienes el slack cierto el si si lo tengo si tienes slack ya tu nombre tu nombre es nicolás saldiga voy a ver si encuentro algo que te pueda funcionar para correr bien el ejecutable vale gracias alguien más tiene tiene problemas con 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 el ejecutable no y al parecer no bueno el jueves vamos a continuar si pueden eh ya echarle una mirada al siguiente ejercicio más que nada el de la sumatoria y aquí vamos a comenzar la clase con ese ah claro lo que tengan los que tengan windows eh instalen la consola de de ubuntu y bueno si lo corren y les da el mismo problema de las no operaciones lo más probable es que sea por su versión del del compilador que está más desactualizado pero yo voy a buscar alguna forma de que lo puedan actualizar eh ya pues chicos que estén bien y nos vemos en la siguiente clase que esté bien profe nos vemos muchas gracias chau chau gracias 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 chau chau chau